Ahí está. Bien, este es el curso, este es un curso de laboratorio de programación orientada a objetos. Yo soy Maricela Bravo, para los que no me conocen y algunos que ya me conocen, pues gracias por volver a tomar el curso. Vamos a ver en qué, qué es lo que vamos a ver, de qué se va a tratar, cómo vamos a plantear este laboratorio. Ok, primero que nada, los objetivos que nosotros tenemos para este laboratorio son que ustedes van a programar aplicaciones en Java. Lo primero es que, como es un laboratorio de programación, el paradigma que vamos a estar utilizando precisamente es ese, el de programación orientada a objetos. Entonces, uno de los objetivos principales como tal, pues es que ustedes van a programar. También van a usar herramientas de software para realizar el modelado, la programación, la documentación de aplicaciones en Java. Otro tema objetivo importante que tenemos es el aprender a programar aplicaciones gráficas o utilizar interfaces gráficas y hacer una conexión o un programa tipo aplicación que se conecta a bases de datos. Todo este curso, como ya vieron desde los objetivos, lo vamos a llevar a cabo utilizando el lenguaje de programación Java. Ok, a manera del contenido ya más secuenciado de lo que vamos a ver en este curso, pues primero, los dos primeros elementos que tenemos. El primero es el lenguaje, ¿ok? Hoy vamos a revisar el lenguaje de programación, en qué consiste, con qué recursos nos ofrece para dar un repaso del lenguaje. En este curso nosotros no vamos a profundizar en el lenguaje claro. Por supuesto, si ustedes tienen alguna duda con toda confianza, me la pueden externar y hacemos el espacio para aclarar dudas, ¿ok? También vamos a retomar lo que es la programación con los principios de diseño orientado a objetos. Entonces, estos dos son los temas de entrada, que son entre repaso y recuperar, ¿no? Estos temas que ya debieron haber visto en programación orientada a objetos, ¿ok? Enseguida sí, ya vamos a ver una serie de temas que son un poquito más avanzados, especializados. Entonces, estos temas, bueno, no son sencillos, pero sí son muy útiles y muy importantes. Entonces, aquí, en los siguientes temas que nosotros vamos a ver, pues ya está la programación con flujos y sockets. Nos vamos a adentrar un poquito en este tema. Y muy relacionado con flujos y sockets, pues está la programación de aplicaciones distribuidas o de aplicaciones en red. Más que que si les sonara esto como un curso de sistemas distribuidos, no es eso, es la construcción de programas que utilizan librerías de Java para trabajar con la librería de .NET para hacer comunicación entre programas. Entonces, eso es una aplicación distribuida, ¿ok? Enseguida veríamos lo que es conexión a bases de datos y repositorios en la web. Aquí sí nos vamos a meter más a fondo con el uso de librerías especiales para establecer una conexión a base de datos. Vamos a ver algunos repositorios de información que hay en la web, abiertos, ¿no?, públicos, que podemos consultar y que podemos usar para incorporar información en nuestras aplicaciones. Veremos también el tema de aplicaciones gráficas, está en este punto, de hecho, está un poquito más abajo, y modelado, orientado a objetos con UML. Entonces, todos estos son los temas de manera sintética de lo que vamos a ver, la secuencia en la que yo estoy proponiendo que abordemos estos temas. Y bueno, entonces, este es el contenido del curso. ¿Qué vamos a utilizar? Aquí sí les voy a pedir de favor, ahorita vamos a revisar esto más o menos, que ustedes cuenten con una versión de Java Enterprise Edition. Puede que no en el principio, ¿no? En el principio quizás no lo necesiten tanto, pero sí más avanzado, ¿ok? También les voy a pedir que instalen dos entornos de desarrollo. Vamos a utilizar Eclipse y NetBeans. Eclipse en toda la primera parte del curso. Nosotros vamos a usar Eclipse. Hagan de cuenta que desde la primera parte hasta por acá. Aquí vamos a estar en Eclipse. Utilizando ese entorno. Y ya en la parte de conexión a base de datos, en aplicaciones gráficas y en el modelado, vamos a utilizar NetBeans. Entonces, vayan viendo cómo lo pueden instalar. Ahorita les voy a mostrar algunos detalles importantes de la instalación. También tengo ya por ahí un video de la instalación de Eclipse. No tengo uno de NetBeans, pero voy a bajar una versión reciente y se las grabo, ¿ok? Para que tengan los dos recursos y los utilicen. Y también vamos a utilizar un manejador de base de datos. Este MariaDB es un manejador de base de datos libre. Hagan de cuenta que es MySQL, ¿no? Pero esa es la versión libre que salió antes de que MySQL pasara a ser parte de Oracle. Entonces, podrían ustedes, si quieren, sin problema utilizar MySQL, si es que lo tienen ya instalado o si lo consiguen y lo quieren instalar, pueden usar MySQL o MariaDB. Yo uso MariaDB porque se me hace muy ligero, muy sencillo y prácticamente MariaDB, pues lo vamos a utilizar al finalizar el curso. Está entre la programación de aplicaciones gráficas y aplicaciones con conexión a base de datos. Entonces, ahí estaremos utilizando MariaDB, ¿ok? Y habrá algunas librerías, algunas herramientas, algunas otras recursos que posiblemente necesitemos. Entonces, ya les informaré. En general, yo siempre utilizo software libre o de libre distribución y no deberán tener problemas de descargarlo. O sea, no les voy a pedir que compren un software. Lo que sí es muy posible que tengan problemas es de configuración, ¿no? La configuración muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces, aquí, bueno, esto es lo que vamos a necesitar. En cuanto a las referencias bibliográficas, pues, pueden ser más que estas, son muchas más. Lo que sucede es que el laboratorio es un laboratorio de programación, pero si ustedes se fijan en los temas, parecen temas selectos, ¿no? Básicamente, los dos primeros son fundamentos, son un repaso de lo que ustedes ya vieron en programación orientada a objetos. Pero todo lo demás requeriría, pues, bibliografía separada. Entonces, cuando estemos viendo flujos y sockets y aplicaciones distribuidas, pues, aquí les voy a recomendar algunas referencias. Y también les recomendaré, principalmente, que se estudien la documentación de la API de .NET, que esa es con la que nos vamos a basar. Cuando estemos con base de datos, repositorios en la web, es otra referencia. Programación de aplicaciones gráficas es otra referencia. Para aplicaciones gráficas, que, bueno, yo no les he comentado, yo estoy proponiendo que trabajemos con JavaFX. Entonces, es distinto de todo lo que ya estaba planteado en el curso. Y modelado con UML, pues, también son otras referencias. Entonces, parece un curso, un laboratorio, este es como un taller de programación, este, con diversidades, ¿no? Con temas elegidos. Bien. Entonces, estas son las referencias. ¿Cómo vamos a evaluar? Como ya se fijaron, nosotros tenemos clases solamente el jueves y de ahí ya nada más el jueves. Entonces, sí es importante que los profesores nos fijemos en el número de créditos que ustedes tienen. Este curso, por alguna extraña razón del universo, tiene tres créditos, que significa tres horas, ¿no? Entonces, así como muy poquito. De todas maneras, yo no pienso ponerles a una demanda de trabajo que ustedes estén de domingo a domingo solamente atendiendo este curso, ¿verdad? Porque yo entiendo que ustedes toman más. Y que ahorita con esta modalidad me he enterado de que ustedes andan tomando muchísimas OEAs, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la evaluación? Va a haber un examen, un primer examen, con un valor de 30%, un conjunto de 10 tareas. Aquí sí las tareas van a ser, pues, un poquito más, más largas, más complicadas. Vamos a hacer 10 tareas. Siempre yo les doy una especificación de lo que tiene que hacer la tarea y cómo la van a entregar. Pero estas 10 tareas sucederán principalmente, la primera tarea va a ser muy sencilla, no va a ser complicada, es algo que ustedes ya habrán hecho. Pero las siguientes tareas, pues, sí, van a ser, van a tener como una tarea por semana porque nos vemos una vez por semana, ¿ok? Y como ya se nos comió una semana, bueno, pues, nos quedan 11 y más la evaluación. Entonces, 10 tareas van a realizar. Y esto sí, un proyecto final en equipo. Ya este también quedará definido cerca de la mitad del curso para que ustedes lo vayan desarrollando, ¿ok? Entonces, esta es la forma como vamos a evaluar este curso y lo que ustedes van a hacer. ¡Gracias! 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 Gracias.